¿Has oído hablar del leopardo obeso del zoológico chino? El pobre felino ha engordado porque no puede hacer mucho ejercicio en su espacio limitado. Come carne de res y cerdo y eso le ha dado una panza llamativa. Pero no te preocupes, los cuidadores del zoológico aseguran que el leopardo está sano. Lo revisan cada año y debido a la preocupación de la gente, van a cambiar su dieta y mejorar su espacio para que pueda hacer más ejercicio. Aunque el leopardo se ha vuelto famoso por su sobrepeso, los cuidadores del zoológico están haciendo todo lo posible para mantenerlo saludable.